Tengo una amiga que me dijo un día que la vida es como una rueda. Unas veces te toca estar arriba y otras veces te toca estar abajo. Pero mientras la rueda sigue hacia adelante, nunca te tienes que confiar cuando estás arriba, porque vas a volver a caer. Pero que nunca, nunca te tienes que desesperar cuando estés abajo, porque si la rueda sigue avanzando, te tocará otra vez estar arriba. Parte 3. La esperanza. Esta canción va dedicada a todos aquellos momentos que esperamos y que finalmente llegan y son el reloj de la hora que todos esperamos. Tic-tací, el reloj por fin dio las horas que esperamos. Se apagó la luz del salón mientras nos cogemos las manos. Y ahora sí, no es el fin, es el comienzo de una guerra. Tic-tací, el reloj. Tic-tací, el reloj. Tic-tací, el reloj. Tic-tací, el reloj. Feliz, baldosas, amarí, y así a cansas, y ahora sí, no es el fin, es el comienzo de otra guerra Sobre nosotros las estrellas, rara es paz si no hubo antes guerra Y ahora sí, no es el fin, es el comienzo de otra guerra Sobre nosotros las estrellas, no habrá paz si no hubo antes guerra Rara es paz si no hubo antes guerra Marta, gracias No habrá paz si no antes hubo guerra, está claro Están empeñados en hacer la guerra, en hacer la guerra, menos aquí, en todos lados La economía está por los suelos, claro que está por los suelos, no hay guerras, no hay guerras La economía está por los suelos, destruirlo por los suelos, destruirlo por los suelos